El sector de Juntos toma más caminos de obstáculo que de trabajo cotidiano, de intercambios. Es un consejo deliberante bastante atípico, ¿no? Somos cinco bloques, nosotros siendo oficialismo somos minoría. Yo lo que veo es que hay una voluntad muy grande de todos, de charlar, de consensuar y de trabajar, pero en ciertos momentos el sector de Juntos toma más caminos de obstáculo que de trabajo cotidiano, de intercambios. A ver, en nuestro bloque podemos tener profundas discusiones con el bloque del PRO, con el bloque de Claudia. En muchas tenemos una mirada antagónica sobre el Estado, sobre cómo hay que administrar la cosa pública. Ahora siempre lo hacemos con sumo respeto y siempre intentando buscar una síntesis de algo. A veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero la verdad que trabajamos mucho en intentar hacerlo. Y en el otro bloque yo creo que ha tenido una gran responsabilidad de gestión hasta hace muy poco, debería asumir una actitud más colaboradora, de mayor propuesta, de mayor diálogo con nuestro bloque. Me dicen que soy medio intransigente, defiendo con ideas, pero nunca antepongo el bien común por sobre una posición estrictamente ideológica. Considero que el PRO y la Libertad Avanza en muchos puntos de acá, desde que nos tocó asumir, han elegido Chacabuco primero y después sus cuestiones partidarias.